Esta ley que se estuvo discutiendo en el Congreso durante una larga jornada contó con 37 votos a favor y 30 en contra y lo que proponía la ley que finalmente fue vetada era retrotraer las tarifas de agua, gas y electricidad esos tres servicios a noviembre de 2017. Ese retrotraer no implicaba un congelamiento sino que la misma ley lo que proponía era que las subas que se hicieran en estos servicios fuesen acordes al incremento de la tasa de variación salarial para los usuarios residenciales y que las subas para las pymes estuvieran de acuerdo con el índice de precio mayorista. O sea, era una política, una ley bastante razonable desde el punto de vista que no proponía un congelamiento de tarifas sino que proponía que las subas fuesen acordes a la situación que se viven en los hogares y en las pymes sobre todo que están siendo las más perjudicadas por este tarifazo. Bueno, yo entiendo que haberse vetado la ley a 5 horas solamente de haberse sancionado tiene que ver con una política del gobierno que no está siendo capaz de ver cuál es la situación que están viviendo las empresas y los hogares. Además es conforme también a, digamos, una serie de vetos que ha venido haciendo el presidente desde que asumió. Demuestra una suerte de insensibilidad hacia las preocupaciones de la gente y que el Congreso como representante del pueblo está manifestando. El argumento principal del gobierno tiene que ver con desde un inicio sincerar las tarifas. Ese sinceramiento en realidad lo que hizo fue dolarizar las tarifas de los servicios de energía y de agua que se producen localmente lo cual tampoco tiene mucha coherencia pues si es de producción local por qué las tarifas debieran estar dolarizadas al menos es algo que yo no entiendo desde esa lógica pero que iba con el argumento del incremento de la infraestructura y la mejora en los servicios a través de que si las empresas obtenían mayor rentabilidad iban a invertir más.